La vida Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huellas quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad es agradable a Soma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Música 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 Música